El 21 y el 22 de marzo. Las colectividades se organizan así mismo, vamos a tener más de 20 colectividades presentes en la plaza y bueno, tiene que ver con mostrar la cultura, su música, sus comidas y nosotros como municipalidad lo que hacemos es la coordinación. Esto lleva a un trabajo bastante intenso porque lo que básicamente se tiene que poner de acuerdo cada uno y el trabajo, el trabajo para mostrar lo mejor posible en este fin de semana larguísimo, las colectividades. No es lo único que estamos trabajando, pero es muy pintoresca la fiesta de las colectividades que ya van más de 13 ediciones, entonces es importante resaltarlo, no solamente las colectividades, sino que también va a participar el pueblo mapuche, que en algún momento participó y después cuando empezaron las luchas del reconocimiento se corrió un poco y en este momento dijo bueno, es momento de celebrar. Así que nos parece muy importante destacarlo. Lili, ya han convocado a todos los espacios que van a participar vecinos de la Comarca Andina, ¿cómo va a ser? Mirá, ya está el tercer encuentro, va a ser el lunes a las 18 horas, nos venimos reuniendo siempre acá en Cultura y se suman a través de las redes sociales o las convocatorias que venimos haciendo siempre a los medios de comunicación. Y también con vecinos que se van diciendo yo lo conozco, ya participo y ahora vuelve a participar. Bien, así que recordamos, ¿para qué fecha de marzo va a ser entonces el encuentro de las colectividades? 21 y 22 de marzo. Así que bueno, ya se están organizando para empezar y tener una muy linda fiesta. Todo en el predio de la Plaza Central, ¿cómo va a ser el espacio? Mirá, está previsto en el predio de la plaza. Si hubiese mal tiempo, recalcularemos y será en el gimnasio. Bueno, Miguel, y continúan las actividades para el mes de marzo, contanos en qué estás trabajando. Sí, la idea en principio, por ahí aclarar un poco, nosotros tomamos esta responsabilidad de la gestión de las políticas culturales del Agopuelo con varios objetivos. Uno de ellos era la puesta en valor de todo el espacio cultural y una reformulación de las políticas culturales. En ese marco, en el marco de un rediseño de estas políticas culturales, uno de los elementos que nos parece fundamental es el tratamiento a fondo de los problemas que están ligados a los derechos humanos y a la construcción de la identidad. Por lo tanto, hemos diseñado, estamos preparando un calendario, un cronograma para la conmemoración de la Semana de la Memoria y el cumpleaños del pueblo, que va del 24 de marzo al 2 de abril. Son dos puntos del calendario que están unidos por un eje temático. Uno va, digamos, el 24 de marzo, conmemoración del golpe de Estado cívico-militar del 76, y el 2 de abril, que es el cumpleaños del pueblo. Pero en esa trayectoria de esa semana, nosotros estamos planificando una serie de actividades que tienen que ver con, primero, recuperar nuestra memoria. Estamos lanzando un programa de recuperación de archivos y documentos de la municipalidad que actualmente están en un depósito bastante insalubre ahí en obras públicas. Y eso tiene que ver con la recuperación de la memoria institucional de nuestro pueblo, pero además tiene que ver con la construcción de nuestra identidad como pueblo, porque de esa recuperación de la memoria podemos comenzar finalmente a pensar más seriamente en nuestra identidad. Digamos, combatiendo los negacionismos, combatiendo, en fin, y construyendo esta identidad a partir de la verdad. Entonces, en ese marco, planificamos una serie de actividades que van del 24 al 2 de abril, uniendo ese eje conceptual que parte del tema de la memoria al tema de la identidad del pueblo. La grilla la estamos armando, es una grilla bastante compleja, va a venir gente de Nación, estamos estableciendo algún tipo de contacto con la gente del Banco Nacional de Datos Genéticos, que ellos posiblemente manden... Estamos charlando con Manuel Goncalves, que es el último nieto recuperado, y es posible que venga a dar una charla. Se está hablando con gente de Nación, va a venir gente de la Universidad de la Patagonia, y además va a haber una serie de números artísticos ligados a esa problemática, y trabajando con una muy buena articulación con el Instituto 814. Así que, desde el 24 de marzo al 2 de abril, va a haber mucha actividad en cultura, y la idea va a ser recuperar la memoria, pensar, reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestras problemáticas, pero al mismo tiempo divertirnos, hacerlo con alegría, hacerlo desde recuperar también la capacidad festiva que tenemos, pero sin perder de vista que necesitamos reflexionar y pensarnos. Gracias.